Hola amigos de Entre Puntos, amigos los programas sobre experiencias vividas son los que más nos marcan. Yo creo que conocer a través de otros experiencias únicas nos da una idea de qué podemos sentir si hacemos tal o cual cosa antes de embarcarnos en una aventura. El contacto íntimo con la naturaleza, sentirla, hablarle en el silencio, hacerse uno con ella, es una experiencia yo diría mística, indescriptible, porque solo el que la vive puede experimentarla, pero ponerlo en palabras e imágenes nos ayuda a transportarnos mentalmente a ese lugar e imaginarnos pasando nosotros mismos por esa experiencia. Hay viajes legendarios que muchos desean realizar, son puntos en nuestra lista, yo diría en una lista que puede ser imaginaria o escrita, de las cosas que queremos hacer en la vida, bueno, y hacerle así un cotejito. Para muchos, uno de estos puntos es realizar el legendario camino a Santiago de Compostela, en el norte de España, hasta la frontera de Francia, va toda la parte norte de España. En una ocasión hablamos del tema con Marifrán Cezatías, quien hizo dos veces el camino, y hoy, amigos, entrevistamos a un personaje conocido en el mundo económico y que ha estado en nuestros programas hablando siempre sobre economía, pero hoy se despoja del traje de economista para recordar sus experiencias en el camino a Santiago de Compostela con nosotros en Entre Puntos. ¡Qué gran privilegio! Bienvenido, Miguel Seara Jato. Muchas gracias. Bueno, a mí me encanta, me da muchísimo gusto que nos compartas esta bella experiencia que tengo entendido que has realizado más de dos veces, creo que tres veces, ¿verdad? El camino a Santiago, yo creo que el que no lo ha hecho, que por supuesto son mucho más personas que no lo han hecho, las que los han hecho son un puñado, nos causa fascinación, nos causa curiosidad, tenemos pendiente hacerlo, a veces decimos, bueno, estaré suficientemente en forma para esta aventura. Hablando contigo, Miguel, gracias a nuestro amigo David Álvarez, que fue quien me dijo, pero yo quisiera que Miguel hiciera su historia, porque él le encanta el camino a Santiago, en sus tres veces que lo ha hecho, y tenemos fotos que podemos ir compartiendo mientras vayamos hablando. Yo quisiera que tú me dijeras, primero, ¿cuándo hiciste tu primer viaje? Que tengo entendido que hace pocos años, o sea que, de hecho, después de rebasar algunos percánceres de salud, de manera que no es algo tampoco tan fuerte que tengamos que posponer porque ya hayamos cumplido tal año o tal otro, o que tengamos tal pequeño problema de salud, o que no es algo que vamos a llegar con los pies desbaratados si sabemos hacerlo, y esa experiencia mística, esa experiencia de estar solo contigo mismo, también me gustaría que hablaras. Primero, cuéntanos cómo decidiste ir al camino, y cómo llegaste allá la primera vez. Bueno, como te comentaba hace un momento, yo fui a, iba a Colombia, voy a Colombia, con frecuencia a Medellín, a una finca de un cuñado, y mi cuñado me dice, es una finca preciosa del campo, nosotros salimos mucho a caminar en montaña, y entonces me dice, con mucho frío, y me dice mi cuñado, mira, vámonos a Santiago. Y yo, sí, explícame, dime, cuéntame. ¿Ya supiste que era de Compostela? Sí, no, no, inmediato, yo había escuchado, obviamente. Ya, ya te había dicho. Bueno, cuéntame, dice, no, mira, vamos a hacer esto, nos podemos ir en el mes de, creo que era el mes de marzo, el 8 de marzo íbamos a salir, del año 2015, en fin, o sea, como que después fuimos a una película, El Camino se llama, se puede ver en Netflix, ¿no? Entonces, pues, nos gustó. Se conquistó. No, nos gustó. Bueno, está bien, pues vamos a hacerlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ahí cogimos mapas, nos pusimos a estudiar, las rutas, más o menos armamos, claro, él tenía más tiempo, él lo tenía tiempo preparándolo, eso no. ¿Iban a ir ustedes dos solos? Íbamos nosotros dos solos, sí. Pero entonces, obviamente yo fui a hacerme, el que el médico, uno tiene que entrenarse y tiene que chequearse, ¿no? Obviamente, entonces cuando fui, el médico fui a hacerme una revisión del corazón, una prueba de esfuerzo, me dice el médico, no, tú no te puedes ir, tú vas para hacerte un chequeo más profundo, porque tú te sales con un problema. Y eso fue, creo que un jueves, un viernes. Entonces, me chequearon, el médico me dijo, no, tienes que, hay que hacerte tres bypass. Guau, Dios mío. Entonces, me hicieron los bypass, obviamente ya no podía ir. Pero mira lo bien que te sentías, que pensabas que podías ir al camino. Fuiste asintomático. Señora, la importancia de chequearse, ¿eh? Sí. Sí. Y entonces, nada, me hicieron. Fuiste valientemente, te hiciste tus tres bypass. Mis tres bypass. No, hágamelo ahora, nosotros lo podemos hacer ahora. Y yo es que, bueno. O sea, que tú eres muy decidido, Miguel. No había forma de salir. Yo pensé que, bueno, me operaban, que yo me iba a poder ir, pero obviamente me dijeron que no. ¡Qué tremendo! Por un tiempo. Pues, hágamoslo de una vez. El médico, haciéndome el cateterismo para, ¿no? El pedrureño, y empieza a decirme muchísimas cosas. Yo no, no, dime, dime si me fuñí o no me fuñí primero. Y ya después tú me das la explicación. Entonces, nada. O sea, primero te hicieron el cateterismo y ahí vieron que necesitaba. Haciendo el cateterismo, se suspendió. Y entonces, nada, y ahí nos fuimos a hacerme la operación. Yo, yo inmediatamente, a la semana siguiente, el pedrureño tiene un área de ejercicio. Yo inmediatamente me fui a hacer mi ejercicio. Tenía que recuperarme rápidamente. O sea, que tenías en mente tu foco, que era ir a Santiago de Compostela. Sí, no, y además recuperarme, no dejarme postrar por. Por esta operación. Como a los tres meses, subí Risolí, que son, es bien empinados. ¿Cuántos? Son como seis kilómetros, pero bien empinados. ¿A los seis meses? Ah, no, a los tres meses. Tres meses, más o menos. ¿A los tres meses de una operación corazón abierta? Sí. Subí mi Risolí al pasito, pero lo subí. Sí. Y lo bajé al paso, pero lo hice. Dios mío. Pero ya eso me sintió, me dio... Una seguridad tremenda. Una seguridad tremenda. Entonces, lo programé el viaje para el año siguiente y me fui en febrero, creo que fue. Salí en febrero. ¿Ya tenías cuántos meses de operado? Yo cumplí el año en el camino. O sea, que es también riesgoso porque se supone que al año es que te dan de alta. Bueno, yo fui, o sea, todo esto fue conversado, monitoreado. Y me dijo, no, vete, me voy. Pero tú eres, entonces, uno de los pacientes que ha tenido una más rápida recuperación. Porque si subiste a Risolí a los tres meses, que es bastante empinado, quiere decir que te fue de maravilla. Sí. Bueno, sí. O sea, señores, que esto no solamente es un programa del Camino de Santiago, sino de cómo el hecho de uno proponerse una recuperación después de un problema de salud como es, un corazón abierto, tiene muchísimo... Te sacan la tubería. Exacto. Te la sustituyen. Y te la sustituyeron por las piernas. Porque a mi papá se la hicieron también. Le fue muy bien, pero no creo que a los tres meses hubiera podido subir una montaña. Yo inmediatamente hice todo el esfuerzo para... Dejar aquello atrás. Dejar aquello atrás. Wow. Y nada, cumplí, me fui, me fui con un amigo. Entonces tu cuñado se fue solo, obviamente. Sí, él se fue solo. Sí. Entonces me fui con un amigo que duró, Guillermo Sterling, duró como una semana y ya yo después seguí solo. Pero el caso del Camino Francés, que es el que más se hace. Sí. Tú te encuentras mucha gente en el camino. Entonces yo me encontré a dos jóvenes. La primera noche, después de cruzar los Pirineos, uno llega a Roncesvalles, Roncesvalles que es en España. Tú sales de Francia, cruza los Pirineos. Sí, sí, sí. Es muy duro la cruzada de los Pirineos, muy duro. Eso te iba a decir, que tomar por primera vez esa ruta, porque se puede hacer por trayectos, pero tú la tomaste desde España. Yo dije, yo voy a hacerlo completo. Wow. Entonces cruzar los Pirineos. Yo he hecho dos cruces de los Pirineos, pero lo crucé y entonces llegué a Roncesvalles. Y esa misma noche, hay lo que se llaman los caminos de, perdón, las comidas de los peregrinos. Sí. La cena, entonces que te dan por unos cuatro, cinco, seis euros. ¿En posadas o cómo? No, hay de todo. Hay albergues, hay albergues públicos, albergues privados, hay casas rurales, hay hostales. Entonces un poco uno va... ¿Dónde te quedaste y si probaste varios tipos? Bueno, no, de todo, tú haces de todo, porque depende, depende del sitio donde te quedes. La primera vez, por supuesto, uno, el primer día sí yo reservé para saber, ¿no? Porque uno queda un poco... Claro, el primer día tú todavía no conoces bien. Exactamente. Entonces reservé, llegué a mi hotel, llegué agotado. Pero al principio el cuerpo tenía que llegar, quitarme el equipo y durar como 15 o 20 minutos así quieto, ¿no? Para que... Pero ya después... Cuando saliste ese primer día, ¿de una vez fue el cruzo de los Pirineos? Sí, no, tú sales para cruzar los Pirineos. Guau, o sea que el primer día es tremendo. El primer día es fuerte. Sí. Sí, porque además tú... Primero llevas una cantidad de disparates que te crean peso. ¿Por ejemplo? Qué sé yo, yo llevé abrigos que no necesitaba, ropa que no necesitaba, medicina que no... Cosas electrónicas que tampoco... Eso tú lo vas dejando. Más o menos, ¿qué tamaño tenías tu mochila? ¿Era de estas que son de alpinistas? La mía en esa vez era una mochila muy grande, como de 60 o 70 litros. Sí, era demasiado. Demasiado. ¿No? Muy pesada. Sí. Pero ahora fue la falta de experiencia para ese tipo de viajes. Por ejemplo, lo que se ve ahora es otra mochila que es una mochila... Si lo pueden poner, por favor, en la pantalla completa. Ah, bueno. Esta es la mochila ya de la segunda. Esa es la segunda, por ejemplo, con mi... Esa es la segunda con mi esposa. Sí. Y esa mochila ya ahí yo llevo todo. El segundo viaje fue esto. El segundo viaje, porque mi esposa... Pequeño, y tu esposa también lleva una mucho más pequeña. Sí. Miguel, me decías fuera de cámara que no alquilaste quien te llevara el bulto. No, yo empecé en algunos tramos lo hice. Sí. Pero, por ejemplo, ya el tercer viaje yo llevé siempre mi equipo. ¿Y tu esposa? No, ella lo enviaba. Porque es fuerte para una mujer, es más... Yo no creo, eso es un poco... Quizás la inexperiencia, exacto. La inexperiencia de que es el primer viaje. Es cuando llegué por primera vez a esa foto, no sé si se está viendo. Ahí, ahí lloramos todos. ¡Wow! Después de 917 kilómetros, ahí se acabó el camino. ¡Wow! Ahí hay un acantilado y se acabó. Entonces, cuando tú dices... Acabé. ...97, 917 kilómetros en 37 días, algo así. ¡Wow! ¿Qué sentiste en ese momento? Una maravilla. Una maravilla. Eso es una sensación. Al final, cuando uno llega a Finesterra... Finesterra es el final, ¿no? Yo llegué a Santiago, pero yo me encontré una mole de cemento. Yo tengo que llegar al mar, en el punto donde se acaba el camino. Sentir ya que ya no tengo más para dónde ir. Entonces, caminé y subiendo. Cuando uno llega a Finesterra, ahí dejamos todo el equipo, ¿no? Y empezamos a caminar. Y yo me acuerdo que empecé a correr. ¡Wow! Después del día. ¿Con el día encima? No, me quité el equipo, llegamos a... Tú llegas a Finesterra, entonces la gente inclusive se baña en el mar, tú estuvieras bajando una loma, encuentras el mar, porque tú vienes cruzando por lomas, fuera, lejos del mar. No lo ves el mar, hasta que llegas a un punto en donde hay una bajada y te encuentras el mar. Ese mar es fríísimo, súper frío. Pero la gente se quita la ropa, se quita el equipo, y se mete en ese mar frío. Yo dije, no, no, a eso no voy. Pero entonces ya salimos de ahí y eso fue... Era una ruta corta, porque esa es la última ruta. O sea, ese día no habían caminado tanto que yo me sorprendo al decirme que tú saliste corriendo, también de la emoción. Sí, después que tú dejamos las cosas, los equipos, entonces empezamos a subir, que son como unos 5 o 6 kilómetros. Empezamos a subir hasta donde está el faro. Y el faro es el punto más alto y donde ya se termina. Y ahí está la señal del kilómetro cero. Y esa es la foto que vimos ahorita con estos muchachos. Esos muchachos me los encontré en la primera noche, esos dos argentinos. O sea, lo hicieron juntos. Bueno, sí, los juntábamos en las noches. A veces los juntábamos en el camino, porque en el camino tú te puedes cruzar con alguien, hablas un rato, tú sigues solo, te dejan atrás. Esa es la belleza. Te dejan atrás, tú caminas, tú te decidas pararte, te paras. O sea, cada quien lleva su propio ritmo. Pero en la noche, más o menos entre... Llegamos a pueblos muy pequeños, solamente hay lo que llaman bar. El bar es como el restaurante, ahí hacen de todo. Entonces, tú te sientes ahí, te bebes una cerveza, un trago o un vino o lo que sea. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Del camino, de la historia de tú quién eres, por qué tú estás haciendo el camino y de dónde estás inventando esto. Me parece sumamente emocionante escuchar esas historias de esos caminantes que se encuentran. Así mismo. Me dicen que se hacen buenas amistades ahí. Sí, yo todavía mantengo el grupo que me encontré, porque hubo varios grupos. Por ejemplo, recuerdo que hubo un brasileño que era, por lo que nos dijo, era el principal exportador de fruta de Brasil a Estados Unidos o a la costa este. Me encontré un señor que tenía varias joyerías en España y que los hijos no querían las joyerías. Entonces, él las vendió y dijo, yo me voy y vendo las... Ya nadie quiere las joyerías, pues las vendo y me voy. También andaba solo. Y también estaba solo. Me encontré... O sea, gente así, tú ves. Me encontré un turinamés que vivía en Holanda, que era un gerente financiero de la fábrica más grande de colchones, me dijo, de Europa. Dios mío. Y que había ido a encontrar a Dios. Y yo, bueno, al último día te lo encontraste. ¿Qué te respondió? No, me vino un trago. Ese día ya... Era como los dos, tres últimos días de llegar al final. Sí. Esa es una ruta realmente... Pero lo importante que tiene esto es que... Es hacerlo completo para que te metes, ¿no? Tú tienes lealtad al camino. Hacer completo lo que te propusiste. Lo que te propusiste. Porque hacerlo completo como lo hiciste tú de la primera vez no es tan sencillo. Bueno, requieres... Tú necesitas como 40, 45, 43 días más o menos. ¿Pasaste 43 días la primera vez? Es que es mucho, Miguel. Tú llegas a Madrid, duermes en Madrid, al día siguiente tomas el tren, te va a las provincias vascongadas, y de ahí te tomas una guagua que te lleva a Francia. Eso te toma dos días y pico. Y de regreso igual. O sea que ahí van cinco días. Ahí van cinco días. Entonces caminaste 37 días. 37 días. Es mucho, ¿eh? Para la primera vez. Porque oigo personas que lo hacen la primera vez una semana, quince días. Pero tú lo hiciste completo la primera vez. La primera vez. Un año antes de que te operaron corazón abierto. No, un año después. Un año después, claro. Un año después de que te operaron corazón abierto. O sea que nada fácil. Eres una persona que hay que quitarse el sombrero. No, uno es como, es una adrenalina, ¿no? Derrotar el cansancio. Sí, es verdad. O sea, cuando tú a veces dices, oye, es levantarte todos los días entre seis y media y siete y media. Ya estar en el camino entre siete y media y ocho. Todos los días. Y nada, es una... Después volví con mi esposa. Cuando mi esposa cumplió 60 años, me dijo, yo quiero ir. Ella se entusiasmó desde el principio que tú le contaste. Ella se entusiasmó con los cuentos, con las historias, con las fotos. Obviamente yo me encontré con otra gente, con mi cuñado. Ah, ¿te encontraste allá? No, no. Ah, al llegar y él también había ido. Al llegar aquí, sí. Entonces, las historias. Entonces, yo quiero ir. Perfecto. Esa vez que iba a ser el camino del norte por los siete picos de Europa. Pero ese es más duro. Entonces, yo le dije, bueno, no tengo problemas, pero tú organiza. Exacto. Y yo me ajusto a tu ritmo. Para que después no me digas que lo hice muy fuerte. Exactamente. ¿Cuántos días pasaron? Ese fue menos. Ese caminamos como 288 kilómetros. Y ella los caminó completos. Los caminó completos. Tomamos unos días de, por ejemplo, en León. Nos quedamos unas dos noches. Que también esa es otra opción para los que nos estén viendo y digan, bueno, pero yo no lo quiero hacer de corrido. Bueno, pueden quedarse una o dos noches en cada uno de los pueblos que quieran, ¿verdad? Sí, sí. Y yo más o menos les dije, mira, creo que debe ver esto o lo otro. Y así ya. Entonces, duramos en León y en Burgos. Nos quedamos unas noches para ver. Y bueno, y ese duró como, eso duró menos. ¿Y no se maltrató los pies? Ella es un poquito. Yo tuve la suerte, como te he comentado, a mí nunca me ha salido una ampolla. Bueno, señores, yo creo que Miguel Seara Jadón es de las únicas personas que no se le ha hecho una ampolla en el Camino de Santiago. Y tal vez por eso él lo ha podido hacer entero, ha vuelto y todo. También él me cuenta de las botas que lo han ayudado mucho, que son de las que... Es un culto a la bota. Sí. O sea, de eso es fundamental. Y el cuidado de los pies. Exacto. O sea, tú, yo, mis pies, para eso es sumamente importante. Él se pone doble media. Es bueno decir esto porque no solamente para ir al... No es doble media, es una media ligera con un elástico de un 9%. Eso se compra en Estados Unidos, en cualquier tienda de... O por Amazon. Por Amazon. Y luego otra media, que es acolchonada, ¿no? Entonces sobre eso, te tienes que poner mucha... Vaselina. Vaselina, mucha vaselina, para que el pie pueda... O sea que la media es bastante justa. La primera es bien justa. La media te evita que se arrugue las medias. Si se te arrugan las medias, la probabilidad de que te salga un... Una ampolla. Una ampolla. Exactamente. Es verdad. Entonces eso es uno... Si tú haces las reglas bien... Lo hizo tu esposa así también. Sí. Pero yo creo que las botas de ellas no fueron las adecuadas. Yo tuve la suerte de que compré desde el primer momento las botas adecuadas. Sí. Eso influye muchísimo. Vámonos a la pausa, amigos. Y seguimos con este interesantísimo relato. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigos, el camino a Santiago de Compostela es algo legendario, es algo insigne. De hecho, está declarado por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Primero, la primera ruta, y creo que fue en el 2015, que ya se extendió a la parte francesa también. Entonces, empiezas en Francia, cruzas los Pirineos, y ahí llegas, digamos, hacia el sur de España, más o menos a nivel de Pamplona, y ahí doblas hacia el oeste. Exactamente. Entonces, ahí llegas a Santiago, y puedes seguir, si quieres, unos 90 kilómetros más hasta el mar. No vale la pena solo ir a Santiago. ¿Qué tiene? Porque Santiago no es Santiago. Santiago es la ruta, ¿verdad? No, no, Santiago tiene muchas cosas. ¿Qué es lo peculiar de Santiago? No, Santiago es una ciudad medieval, con muchas ruinas, con muchas... O sea, es una ciudad, una iglesia muy bonita, hay muchísimas iglesias. Es interesante, ¿no? Lo que pasa es que, en mi caso, yo sentí que no podía terminar, yo tenía que seguir. Y seguí, ¿no? Y realmente valió la pena. Miguel, háblame un poco de esa sensación del camino, que yo creo, sin haberla hecho, porque les cuento que yo no... Mira, perdón, hay esa foto, no sé si la están viendo. Sí, pongan la foto, por favor. Esa foto que está ahí, esa foto fue en un frente frío. ¡Guau, está nevando! Pero ese fue en el camino de La Plata, en el tercer camino. ¿Y cómo enfrentaste ese frío? Bueno, con ese equipo. Yo no pasé frío, de nada, pero ese equipo te protege. ¿No pasaste frío? No. ¿Entre el suéter, el sombrero? O sea, todo. Ese es el sombrero que te... Ese es el sombrero inteligente, vamos a decirle. Exactamente. Porque viene con instrucciones. Viene con instrucciones. Un sombrero canariense. Pero todo esto tiene que ver con tener un buen equipo. Liviano, bueno, que funcione. No puedes comprar... El que quiera ahorrar, por ejemplo, unas botas. Sí. Tienes que comprarlo lo mejor. Sí, sí. Si tú quieres ahorrar en las botas... No vayas. No vayas. No vayas. No vayas. ¿Y hay alguna marca en especial sin hacer promoción? Eso depende de cómo está acomodado. Pero lo importante es que no dejen entrar la humedad. Que no dejen entrar la humedad. Es lo importante. Tienes una tecnología que se llama Gore-Tex. Ah, sí. Gore-Tex. Que te endurece. O sea, que no te entra la humedad, pero te sale la humedad. Exactamente. Y que sean altitas para que no tomes la temperatura del suelo, ¿verdad? Bueno, sobre todo porque tú caminas sobre agua, ¿no? En el tercer viaje que fue en el 2019, en el 2019, en el 2019 o 2018. Sí, porque el 19 lo pasamos con la pandemia. No, no. Ah, no, el 20. El 20. El 20, el 19. Sí, fue el 2019. Sí. Fue el 2019. Fue en el mes de febrero, marzo, por ahí que fui. Sí. Esa es otra ruta. Esa ruta la toman menos de 2.000 personas al año. ¿Por qué? Es una ruta más complicada. Yo diría que hay que tener más experiencia. Es una ruta, esas rutas son 1.007 kilómetros. ¡Guau! ¿Cuántos días? Igual 37 días, 37, 38 días. Es más empinada, es más difícil, de todo. Hay de todo. Hay desde... Pedazos, 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 que tú puedes ir sobre una carretera, pedazos que tú vas a ir sobre un charco de agua, pedazos que tú vas a tener subiendo. ¿Cuál fue tu experiencia más difícil, Miguel? Yo te diría que la experiencia más difícil fue con los dos frentes fríos que tuve. ¿En el tercer viaje ambos? En el tercer viaje ambos. El primer frente frío... Pero yo no me encantó, ¿eh? No te voy a decir que no me gustó. Me encantó. Porque eso lo hace más interesante. Tú eres muy de los retos. Sí, pero tu vida no está en peligro, digamos. Exacto. Pero tu capacidad de resistencia, ¿no? Entonces, esa vez, el primer frente frío, la lluvia va casi horizontal y muy inclinada, ¿no? Eso quiere decir que hay mucho viento, entonces. Hay mucho viento, mucho viento. Y muy fuerte. Ahí sí no me empapé de... Y entonces, ¿no sentiste, por ejemplo, afección en la garganta con tal viento? Nunca me enfermé de nada. ¡Wow! Nunca me enfermé de nada. Y fue muy... Ese fue fuerte, ese tramo. ¿Cuánto duró? ¿Cuántos días estuvo la nevada? Bueno, en el caso de la nevada... Y la brisa, ¿no? El viento. Como tres días. Mucho. Pero hubo un día en particular, en ese día que se ve ahí, que se está viendo la imagen. Ese día, entro a un bosque, ya había nevado el día anterior, entro a un bosque, el agua se había como... La nieve se había bastante derretido, pero se había medio borrado el camino, ¿no? Y, bueno, yo seguí con mi GPS y mi mapa. ¿Tú solo? Solo. Allá yo estaba solo. Ese lo hice, ese... Yo fui con un compañero, mi cuñado, en el que eso nos pusimos... Sí, de acuerdo. Nos organizamos, pero él como a los cuatrocientos y tanto kilómetros, casi quinientos, no pudo seguir. Sin embargo, él había ido antes, o sea, que fíjate que no es tan fácil. Él es un caminante con mucha experiencia. Él había hecho la Ruta del Norte, que es durísima. Él había ido dos veces también ya. Él había ido dos veces. Y, sin embargo, abdicó, vamos a decir. En esta vez, los pies y las rodillas se le afectaron mucho. Entonces, dijimos, bueno, yo sigo, sigo solo. ¿Tú no pensaste, y él, cuando estaba este temporal de nieve, cesar ese día, quedarse en algún albergue, no? No, yo estaba solo ya, cuando vino la nieve. La nieve, yo estaba en un bosque, camino de bosques, ¿no? Había, digamos, claro, ¿no? Pero era un bosque, ¿no? De lado y lado. Entonces, empezó a caer la nieve. Una maravilla, ¿no? Una maravilla. Yo estaba encantado. Hasta que un punto me empiezo a dar cuenta de que el camino se está borrando. Se está perdiendo. Entonces, nada, yo cogí mi... ¿Tu GPS? Mi GPS, me lo senté un poco a analizar. Pero una pregunta, Miguel. Ante una nevada, que todo está blanco, ¿cómo sigues la ruta del GPS? No, porque yo tengo mi equipo y yo tengo mi mapa. Mi mapa te dice por dónde va la ruta, tengo mi equipo y yo veo. O sea que sí, sí, sí. Yo sé por dónde, lo que pasa es que no sé si estoy pisando un hoyo o si estoy pisando un tronco o si estoy pisando una piedra. Ese es el tipo de problema que tú te enfrentas. Exactamente, bien peligroso. Eso es, pero por eso, en ese momento, me estaba como a cinco o seis kilómetros de... Había una salida que me llevaba a una carretera. Entonces, la carretera yo sabía que era... Que es plana. Que es plana, ¿no? Wow, fue un momento... Entonces, tuve que... Y ayudados por los palos, obviamente. Por los palos y, sobre todo, yo... Y rápido, porque ella sí tenía que ir antes de que me borrara el camino, ¿no? Uf, porque se iba a borrar definitivamente. Claro, porque la nieve se iba acumulando. Solidificándose. Exactamente. Miguel, ¿no se ponía resbaloso con la nieve? No, porque era la nieve resbalosa. Acababa de caer. Es la que... Es la que se seca ya. Exactamente. Ah, por suerte, eso te ayudó. Entonces, nada, ahí me acuerdo que hice un esfuerzo, ¿no? Salí del bosque, llegué a mi carretera, en mi carretera... En la carretera llegué y había un túnel. Me metí por el túnel un poco también para... Porque estaba mojado, había lluvia. ¿No? Y entonces me quedé ahí y llamé a Amparo y le dije, Amparo, me acabo de graduar. Y llamé por teléfono saliendo de ese camino y me acabo de graduar. ¿Qué te contestó? Bueno, es una emoción que uno siente que... Bueno, pero ya ya lo había hecho. Bueno, pero no esa ruta. No, pero ya ya sabía lo que se... más o menos lo que significaba. Sí, me acabo de graduar. Qué emoción para ti, ¿verdad? Sí. Es una gran satisfacción. Sin embargo, Miguel, tú me dices que no es que tampoco estuvo en riesgo tu vida, o por lo menos no lo sentiste así. Pero también me dices en la pausa que en algunos tramos del camino hay cruces de personas que tal parece que murieron. Sobre todo en el camino francés. En el camino francés hay cruces que indican y homenaje a personas que murieron en el camino. Guau. Quizá por accidentes, por un infarto. Infarto, enfermedad, cansancio, agotamiento, rutas, sobre todo hay ciertas rutas que son subiendo. Entonces la gente... Pero eso yo no... Tú no lo sentiste. Yo nunca me sentí hasta el último día, el último día, el penúltimo día del viaje de La Plata. Ese va desde Sevilla hasta Santiago. Son 1.007 kilómetros. Guau. En esa ruta, el último día, el penúltimo día. ¿Cómo se llama esa ruta? La ruta de La Plata. Ah, esa es la ruta de La Plata. Es un camino romano, una calzada romana, donde ahí tú te encuentras cantidad de ruinas romanas a lo largo del camino. En ese momento, el último día, el penúltimo día, eran como 40 kilómetros. Era larguísima la ruta. Y ya cansado. Y yo estaba cansado, sí. Y el equipo ya estaba muy cansado. Y me acuerdo que pasé por un pueblo y me paré y me bebí un jugo de naranja y eso. Yo bebía mucho jugo de naranja. Y yo, ¿cuánto me falta? Le pregunto para llegar a Tacito. 20 kilómetros. Guau. Como a las 12 del día. Guau. Y yo dije, diablo. Llevo 20 kilómetros y me faltan como 20 kilómetros. ¿No? Pero lo hice, sin problema. ¿Cómo te alimentabas durante el camino? ¿Qué era lo que más comías? ¿Qué era lo que mejor te caía? ¿Cómo lo encontrabas? ¿El agua la llevabas? ¿Cómo lo hiciste? No, yo podía comprar agua. ¿Durante todo el tiempo? Durante todo el tiempo, sí. Se podía comprar agua. Porque uno pasaba por pueblos. Algunos, prácticamente yo vi pueblos. Hubo días que no vi en el camino, ¿no? Un ser humano. Porque no había, esa zona es muy despoblada. La de la Plata. Sí, el camino de la Plata. Toda la parte, es paralelo a la frontera con Portugal. Ok. Esto va subiendo. Sí, ok. Y ahí, mira, es una zona pobre, muy pobre. Y realmente, pues, nada, lo más básico tú consigues. Yo te iba a preguntar, y seguimos con el tema de la alimentación también, pero te iba a preguntar, esos contrastes de ir solo e ir acompañado, que son tan bellos, porque ir solo es adentrarse al momento, a la naturaleza, a tus pensamientos, seguir acompañado, conociendo gente, como tú me dijiste ahorita, compartiendo la experiencia, es maravilloso. Entonces, tú me dices que la Ruta de la Plata es muy solitaria versus el camino francés, que hay mucha gente. Entonces, háblame un poquito de eso, de lo que tú sentías cuando ibas solo versus cuando te encontrabas con alguien, ese compartir, ¿qué significó esa experiencia? Principalmente las dos veces que yo fui tesoro. Yo creo que el primero, estar con otras personas ayuda. Pero el tercero, estar con otras personas no me agregaba gran cosa. O sea, yo lo disfrutaba. Igual. Yo lo disfruté mucho, solo. Fueron 500 kilómetros, más o menos, subiendo y bajando. Yo lo disfruté igual. O sea, no es soledad. Es estar solo. ¿No? Es estar con uno. Con uno. Tienes que estar concentrado en el camino, también en la ruta para no perderte, porque no está señalizado, o está muy mal señalizado. Parece mentira. Sí, porque esa ruta casi no la hace nadie. Ah, ¿por qué? Sí, menos de 2.000 personas al año. Wow. Y entonces tienes ese problema, tienes que estar bien concentrado en lo que estás haciendo. Sí. Porque la probabilidad de que te caigas, te choques con algo, te repito. ¿Viste a alguien caerse? Sí, yo he visto mucha gente ahí, a gente adolorida, gente con las piernas. Tú los reconoces cuando tú llegas a los sitios de noche y tú ves esa que están cogiendo. Es que se hicieron, hubo un acontecimiento que sí me pasó, que fue que el jueves, el miércoles de Semana Santa, se me rompió el teléfono y me quedé sin mapa. Wow. Yo dije, eso fue el único momento que dije, contra, le voy a tener que abandonar el camino. ¿Cómo se te rompió el teléfono? ¿Se cayó? No, lo puse aquí, me quité la mochila en un momento, al inclinarme, se salió el teléfono y se rompió. Wow. Y entonces llegué a un pueblo muy básico, no había nada. Entonces más adelante había otro pueblo más grande, ahora no me acuerdo el nombre, donde se celebra la Semana Santa con estas grandes procesiones. ¿Maja al sur, cerca de Sevilla? No, no, ya llevaba como 500 y pico kilómetros, recorrido hacia el norte, ahora me acuerdo. Bueno, el asunto es que salgo, voy, llego a ese sitio y empiezo a buscar una tienda, alguien que me arreglara el teléfono y camino y busco y, bueno, obviamente era un jueves, Semana Santa. Imagínate, todo cerrado. Estaba la procesión, estaba todo cerrado. Y entonces se me ocurrió preguntarle a la gente que me encontraba haciendo algún tipo de servicio en la calle. Sí. ¿No? Que vendía algo, ¿no? Y le digo, mira, dime dónde pueden vender. Vete allí, vete allí, vete allí. Y entro a una tienda. Le digo, ¿ustedes son dominicanos? Y me dice, bueno, yo soy de Moca. Y yo soy de Moca. Sentiste un alivio. Y el otro, pero el otro era un marroquí, con una fisionomía muy dominicana. Sí. Entonces, mira, tengo este problema, ¿me arreglan el teléfono? Sí, lo arreglamos, me lo arreglaron el teléfono. ¡Qué maravilla! De ahí me sentí muy relajado. Sí, claro. Después porque estaba muy pensado que iba a tener que dejar el camino. Pero bueno, ya eso. Tú dices que nos vamos a la pausa. Pues vámonos a la pausa. Volvemos, amigos. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De esa sensación de sentirse solo, o sea, no solo, con uno mismo, con la naturaleza, esa concentración que se necesita para no perderse, para no caerse y la satisfacción que se experimenta al llegar. Tenemos muchas fotos bellas. ¿Quién les tomaba las fotos? ¿Cualquiera que pasara en el camino? Uno, además ahora con estos palos. Exacto. Pero tú llevaste, tú llevabas el palo. Yo llevaba un palo. Exacto. Eso es importante. Pero eso se ponía así, de ese tamaño, y no pesaba. Exacto, y no pesaba. Se colgaba aquí, en la mochila. Esa foto es una... Ah, esas son las botas. Esa es una bota de bronce. Mírenla aquí. Oh. Que está en el punto donde tú llegas y ahí está el acantilado. Sí. Y es como el símbolo. Esa es donde ya se acaba el camino. En Finisterra. En Finisterra. O sea, es el símbolo de la importancia del caminante y de la bota. Exactamente. Exactamente. Ahí es que tú te das cuenta el valor que tiene la bota. Y si pudiste llegar, obviamente. Claro. Miguel, háblame de los sitios. ¿Dónde quedarse a dormir? ¿Qué tan incómodos son? ¿Qué tan cómodos? ¿Qué uno puede, vamos a decir... ¿Cuáles son las ofertas? ¿Y cómo te sentiste tú? Mira, en el camino francés, tú puedes encontrar de todo. Porque tú cruzas por ciudades grandes. Tú puedes encontrarte hoteles de cinco estrellas, si quieres. O, regularmente, uno se queda en albergues. Como te decía, hay albergues públicos, que es el que... Que no hay que pagar. No hay que pagar. Pero... Pero son muy incómodos, obviamente. Exacto. Hay albergues privados. Que son aceptables. Aceptables. ¿Tú te quedaste en algún albergue básico? Yo me quedé en albergues privados, sí. Y ahí, por ejemplo, un caso que me produjo un dolor en una pierna. Me atendieron, me pusieron una señora medio hielo y... ¿No? Esa es la única vez así que yo sentí un dolor. Pero nunca he sentido dolor. Bueno, también el último día del camino francés, el camino de la plata, que la conchila en la espalda me empezó a molestar. Entonces, tú tienes después las casas rurales, que son muy bonitas. ¿Una casa rural familiar? Una casa rural es una casa de rural español, pero que están certificadas. Entonces, tiene un buen baño, pequeñito, pero un baño. Y viven personas, y te alquilan esa habitación con el baño. Y tú hablaste con esas personas, ¿tienes algún contacto? No, regularmente no tanto, porque hay gente que, tú sabes que es un público que llega una noche. Yo, cuando me quedé solo, sí, intenté conversar donde fuera, en la noche. ¿Siempre encontrabas con quién hablar? Sí. Siempre había alguien, me decía, ¿usted es de dónde usted? Dominicano. ¿Dominicano? ¿Y qué es un dominicano caminando por aquí? Yo, no, porque hay pocos dominicanos, sobre todo la ruta de La Plata. La ruta de... Francesa. Francesa, no. Esa ruta es muy visitada. Sí. Pero de La Plata, sí, la gente me decía, no, pero me acuerdo que la última noche, estaba muy cansado, cuando caminé esos 40 kilómetros, y había una señora, me dice, doña, hágame un favor, prepárenme un pescadito, un buen pescadito así, frito, con una sopa de vegetales. ¿Y te lo prepararon? Ella no quería, dije, pero doña, hágame ese favor. Entonces sí me preparó una sopa de vegetales caliente. Que te cayó riquísima. Te cayó riquísima. ¿Nunca las personas usan una faja para poder soportar la espalda, ya que tenemos una mochila encima? No, bueno, yo eso nunca vi. Nunca viste nadie. Pero había mucha gente mayor, porque realmente quien hace la ruta, sobre todo el francés, son los retirados, gente que se está retirando, que pueden dedicarle 40 días, 45 días. Claro, claro, que no es nada fácil. Y lo hacen completo. O sea, siempre, siempre se ocurre. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto sale con una comodidad mediana, ni en un hotel, ni siquiera, vamos a decir, tres estrellas? ¿Cuánto te sale un camino a Santiago? Eso es baratísimo. Eso es baratísimo. Tú puedes dormir desde 10 euros hasta 25 euros, 30 euros, 50. Obviamente, todo lo que quiera, pero desde, digamos, en un sitio o aceptable. 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 Y puedes comer por, digo, comida, no comida, sino comida. Gourmet, comida básica, pero bien. ¿Qué más? No me... 5, 6, 7 euros, 8 euros. Muy barata. Y te corté ahorita cuando te preguntaba qué era lo que más comías, Miguel. Bueno, lo que más es que yo me cansé un poco de la comida española, ¿no? A veces uno se cansa. ¿Qué es lo que más te ofrecen? ¿Qué es lo que más encuentras? Bueno, papa, pollo, espagueti, arroz. Que se necesitan los carbohidratos en ese momento. Claro, ya en Galicia sí hay mucha mariscos, pulpo en alguna zona. Depende por donde pase. Sí, sí. En donde uno come mejor es en el camino francés. Sí, sí. Porque el camino de la plata realmente es una situación muy, muy pobre. Muy precaria. Muy precaria. ¿Cuál tú le recomendarías más por belleza, por comodidad? ¿Cómo lo clasificarías? Las distintas rutas, las que conoces y las que te han hablado. Mira, el que vaya a hacerlo por primera vez tiene que hacer por la plata. Por francés. Por francés. Por francés. Y yo les recomiendo eso. Porque el francés no está solo. Vas a encontrar gente. Vas a encontrar buenos sitios donde puedes descansar. Exacto. Si tienes algún dinerito. Lo puedes gastar también. Pero inclusive, porque a mí me asombró. Ya el primer viaje, yo llevé, tú sabes, mucha precaución. En realidad, tú no... Tú no gastas gran cosa. Porque si gastas, tú tienes que cargar. Claro, claro. Lo vas a cargar. Claro. Ni siquiera quiere uno cargar mucho el estómago. No tiene, ¿no? Entonces... No hay en qué gastar. No hay en qué gastar. Y Miguel Seara no es tampoco un atleta. Si es una persona que se conserva en forma, que hace ejercicio. Pero lo que le digo es que, según su experiencia, parece que todos si queremos lo podemos hacer, ¿verdad? Sí. Yo diría que tienes que entrenar. Con un buen chequeo médico. Primero un buen chequeo médico y entrenarte. O sea, saber caminar 25 kilómetros y no estar agotado. Antes de uno emprender. Lo importante de esto es que tú caminas tus 25 kilómetros o tus 30 kilómetros y en media hora tú estás recuperado. Si tú no estás... Si no te recuperas... Exacto. Necesitas entrenamiento. Exactamente. También se pueden hacer en bicicletas. Se hacen bicicletas, en caballo. Yo vi gente en bicicleta, en caballo, arrastrando cosas. Dios mío. Como peregrino, de verdad. Sí, sí. Porque esa es una ruta de peregrinos. Sí, sí. Bueno, y no hablamos de la historia de la ruta a Santiago, pero ya se nos acabó el tiempo, Miguel. Bueno. Lo que pasa es que son tantos detalles que queremos enfocar para esas personas que quieren ir e incluso para los que no se atreven y quieren saber qué es esta experiencia. No, esto vale la pena hacerlo. Vale la pena. Vale la pena. Hay rutas de... Tú puedes caminar 100 kilómetros, hasta 80 kilómetros, pero solamente te dan la Compostelana si caminas 100. Exacto. Por lo menos 100. Exacto. Para tener la Compostelana. Miguel, gracias por sacar de tu apretada agenda que sabemos que tienes muchas responsabilidades para contarnos a todos tu experiencia en el camino a Santiago de Compostela. Gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!